La verdad que la quiero poner en cuadro a Tatiana con la cara de embobada Sentiste a los asuntos pendientes de volver Hasta volverte muy loco Y si resulta que sí, si podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez Todo lo que termina, termina mal Poco a poco Y si no termina, se contamina más Y eso se cubre de polvo hoy Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78 Y me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor La moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez No me lastimes con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente se da cuenta De vez en cuando solamente sale afuera la peor madera Y si resulta que sí, si podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer La moneda destruó y la moneda cayó por el lado de la soledad Nada caó por el lado de la soledad La moneda destruó y la contaminación